Esta madrugada del lunes 29 es una madrugada luctuosa, decirlo así de claro, pega con fuerza el látigo del COVID-19. Hemos dicho aquí en más de una ocasión que no existen las llamadas desgracias naturales. Existen las amenazas naturales que al conjugarse con una fragilidad social entonces detonan en tragedia. Cuando un terremoto de magnitud 7, magnitud 8 ocurre en Texas, entonces hay una gran cantidad de escombros, se caen unas cuantas casas, se caen unos cuantos postes, mueren dos o tres personas, generalmente por estar circulando en el área de desastre, pisan un cable y se electrocutan. Pero si un terremoto de magnitud 7, magnitud 8 ocurre en Haití, entonces hay 100.000 muertos. Porque lo que mata no es el terremoto, lo que mata es el subdesarrollo, lo que mata es la fragilidad, lo que mata es la inexistencia de las estructuras institucionales, sociales, económicas, que permitan enfrentar la amenaza y vencerla. Palabras más, palabras menos. Algo así también funciona para ubicarnos frente al tema del COVID-19. Por supuesto, esta situación es muchísimo más grave e incluso países que tienen sistemas de salud con trayectoria, con solidez, con prestigio, se han visto en apuros, en muy serios apuros, en situaciones muy comprometidas. Lo que vivió Italia, lo que vivió España, lo que vivió Francia en la primera oleada del virus fue terrible. Lo que vivió la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, fue terrible, muy duro. Entonces, imagínense ustedes qué quedará para países como los nuestros, para países como los países del llamado tercer mundo. Mucho más complicado, ¿verdad? Bueno, pero hubo un país del tercer mundo privilegiado, privilegiado por distintas razones de naturaleza política, económica, social. En ese país, el virus tuvo un comportamiento completamente diferente durante todo un año en ese país, mientras todos los demás estaban contabilizando grandes cifras de infectados y de fallecidos. En ese país, la situación era mucho menor. No solamente porque el gobierno mintiera, que mentía, sino porque además uno podía constatar en las emergencias de los hospitales y de la clínica que no había el volumen de ingresados similar al de otros países. Todo un año tuvo ese país de gracia, por así decirlo. ¿Para qué? Bueno, para preparar a la población, para construir cultura preventiva, para fortalecer el sistema de salud, para darle los recursos a la primera línea de defensa, que es el personal médico, el personal sanitario. Para todo eso, ese país tuvo un año más que el resto del planeta. ¿Saben de qué país le estoy hablando? Venezuela. ¿Por qué? Bueno, por muchísimas razones. Venezuela ya estaba aislada antes de que empezara la pandemia, porque tuvimos esa tragedia llamada Revolución Chavista. En Venezuela, la interconexión interna era casi nula, porque aquí no había gasolina. O sea, muchas razones se conjugaron para que Venezuela tuviera ese año de más, ese año de desgracia. Y resulta que desgraciadamente ese año de desgracia no fue utilizado por el poder para hacer lo que había. Y un año después nos encuentra este pico de la pandemia en la situación en la que estamos. Yo quiero enviar mi palabra de solidaridad y de saludo a Juan Guaidó. Juan Guaidó, en este fin de semana que acaba de transcurrir, informó responsablemente que tras cuatro días de aislamiento, la prueba indicó que estaba positivo al COVID-19. Mi palabra, repito, de solidaridad. Estoy seguro que va a salir con bien de esta situación. Eleo mis votos porque yo sé así. También su señora esposa, Fabiana, informó que ella y su pequeña hija le dieron negativo a la prueba. Están tomando todas las medidas necesarias para conservar su salud. Joseph Fernández, el alcalde del municipio de Los Alias, también informó que está hospitalizado con sintomatología de COVID-19. Mi palabra de solidaridad con Joseph Fernández, gran amigo y importante luchador social. Los colegas del Efecto Cocuyo nos traen el siguiente reporte. Mueren una enfermera y otros cuatro médicos por COVID-19 en Venezuela. Una enfermera y cuatro médicos más fallecieron entre el 26 y el 27 de marzo por los efectos de la pandemia de COVID-19 en los estados Cuárico, Bolívar y Monagas. Con sus decesos, marzo de 2021 ya acumula 48 muertes de trabajadoras y trabajadores sanitarios en Venezuela, según el registro de Efecto Cocuyo. En el estado de Cuárico murió la enfermera Nati Sedeño, confirmaron en Colegio de Enfermería de Cuárico el capítulo Cuárico de la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela este 27 de marzo. Sedeño trabajó en el área de neonatología del Hospital Israel Ranuales Balsa de San Juan de los Morros. Tenía 53 años. El mismo sábado 27 de marzo falleció el forense Julio Hidalgo, confirmó el Colegio de Médicos del estado Monagas a efecto Cocuyo. Trabajaba como forense y ecografista en Maturín. Durante su carrera también formó parte del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Caripito y fue director del Hospital Darío Márquez de esa localidad. La División Central del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas lamentó su muerte. Según el diputado José Antonio Mendoza de la Asamblea Nacional de 2015, Hidalgo falleció en el Hospital Manuel Núñez Tobar. Tenía 63 años. En Bolívar fallecieron tres médicos ginecostétras entre el 26 y el 27 de marzo por COVID-19, según allegados y voceros de Médicos Unidos en la entidad. Uno de ellos fue el médico ginecostétra Lamberto Piñero, de 73 años. Estaba internado en el Hospital Uyapar de Puerto Ordaz. Sus familiares habían solicitado ayuda para cubrir su tratamiento. Ya que el hospital está desabastecido, nos toca cubrir todos los gastos de medicina, tapabocas, guantes, trajes de seguridad y comida, compartió su hija en una campaña de GoFundMe. Otro de los especialistas fallecidos es José Ramos Vera, quien también murió en Puerto Ordaz, confirmaron sus familiares en redes sociales. El 27 de marzo se registró la función del médico José Julián Bello Urpín. Con sus muertes desde el inicio de la emergencia nacional por el coronavirus, efecto Cocuyo ha podido verificar los fallecimientos de 326 profesionales de la salud por COVID-19. Sin embargo, hasta el 26 de marzo, Médicos Unidos de Venezuela contabilizaba 393 defunciones, casi casi 400 defunciones de personal de salud de acuerdo a las cifras de Médicos Unidos por Venezuela. Por supuesto, no se trata de que los fallecimientos en el sector salud duelan más o duelan menos que los de los demás venezolanos. Se trata de que como son personas que están agremiadas y como los compañeros de su gremio están allí en los centros de salud, entonces es inocultable el fallecimiento, el deceso por COVID-19 de un profesional de la salud. Simplemente quiero que imaginen lo que significa entonces extrapolar esa cifra al resto de la población. Son profesionales de muchísimas otras áreas las que también están están afectados y por supuesto venezolanos no profesionales, técnicos, obreros, ciudadanos, jamás de casa. Ejemplos, bueno, el siguiente titular del pitazo dice muere profesor de la UNEXPO Guarenas Henry Velázquez por COVID-19. El profesor ingresó a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Guatídea donde murió por complicaciones derivadas del virus. También efecto Cocuyo nos trae la siguiente información, esta vez sobre un comisionado de la Policía Nacional Bolivariana. Comisionado policial muere por presunto COVID-19 en espera de cupo por hospitalización. Se trata del comisionado de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Augusto Tolosa Vargas, quien estaba internado en una carpa a las afueras del centro centinela de Ocumare en los valles del Turi. Mientras todo esto ocurre, mientras mueren nuestros médicos, nuestras enfermeras, mientras fallecen los policías, mientras fallecen los docentes, mientras fallece el hombre de a pie, fallece la mujer del vecindario, mientras todo eso está pasando tuvimos que escuchar, digo que en mi caso es una obligación, es trabajo, tuvimos que escuchar la locución del señor Nicolás Maduro en el día ayer. Señor Nicolás Maduro en el día ayer, aparte de la nueva ocurrencia, ahora no es 7x7 sino 7x14, de acuerdo a la propuesta de Maduro. Digo nueva ocurrencia porque las decisiones del poder van así, no son el resultado de un proceso de toma de decisiones donde un grupo de gente con conocimiento de lo que hace acumula información, procesa la información y determina entonces cuáles son las políticas públicas a seguir o cuáles son los ajustes que hay que hacer a esas políticas públicas. No, es que se me ocurrió, tuve una ocurrencia, vamos a flexibilizar todo carnaval, se me ocurrió y después no hayas que hacer con la vida. Tuve una ocurrencia, voy a flexibilizar todo el mes de diciembre, ocurrencia fue y después de esa ocurrencia entonces viene la corredera al revés. La última ocurrencia de ayer fue el 7x14 y te puedo ver, pero más allá de la ocurrencia hay un planteamiento extremadamente groso que ayer expuso el señor Maduro, expuso el planteamiento vinculado con el tema de las vacunas y después de una gritadera sobre que Venezuela no necesita limosna de nadie, bla, 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 bla. Prácticamente condicionó el ingreso de las vacunas del mecanismo COVAX a que fueran desbloqueadas las cuentas del gobierno venezolano en Estados Unidos, lo cual por cierto es una inexactitud. En el fondo lo que está ocurriendo allí es que su gobierno, su gobierno, el gobierno de Maduro Moros no es reconocido por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno de otra cantidad importante de países que por cierto además son países con economías muy importantes, son países en muchos casos sedes de importantes bancos, países fundamentales para el funcionamiento del sistema financiero. Ese es el drama, ¿ves? Entonces lo que me preocupó extraordinariamente ayer es que pareciera que el señor Mauro Moros estuviese aprovechando este drama, esta situación terrible, esta mortandad para decirle al mundo, ah bueno, ok, aquí entran vacunas, pero primero me reconoce, primero me desbloqueas a mí las cuentas, yo les diré, ah bueno, sí, me dicen por acá Jennifer, y los que mueren en la casa, chulo, porque no hay hospital y tampoco para una clínica. Entonces les decía, esta situación es en extremo delicada, en extremo delicada, que en un momento como este, en un momento en el que, bueno, Médicos Unidos por Venezuela está prácticamente ubicando en 400, en casi 400 el número de víctimas en el sector salud, lo cual nos permite una idea pues de cómo estará ocurriendo esto en el resto del panorama. La postura de quienes detentan el control del territorio sea esta que estamos planteando. Y digo quienes detentan el control del territorio, porque esa es exactamente la situación que tenemos, esa es exactamente la situación que estamos enfrentando. En Venezuela existe una fractura institucional, un deterioro institucional, y esa fractura ha determinado la existencia de dos grupos que se reclaman gobierno del país, el que preside el señor Juan Guaidó, que tiene reconocimiento de Estados Unidos y de otros países, y el que preside Nicolás Maduro, que no tiene ese reconocimiento, pero tiene control del territorio. Desde hace muchísimo tiempo nosotros hemos dicho, acá es necesario que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo, indispensable. Y aquí hubo un atisbo de acuerdo, cuando la Asamblea Nacional, electa en el 2015, aprueba exactamente los recursos necesarios para que en efecto fueran adquiridas del mecanismo COVAX las vacunas que prevé ese mecanismo para Venezuela. Unos 12 millones de dosis, si mal no recuerdo, no son las suficientes para lograr aún inmunidad de rebaño, pero son una cantidad muy importante. Decimos que allí hubo un atisbo de acuerdo, porque obviamente la comisión delegada de la Asamblea Nacional, electa en el 2015, sabe que una cosa es que ellos aprueben los recursos, y otra cosa es que esas vacunas logren entrar al país. Eso no ocurre si no hay el visto bueno del régimen de Maduro. Una semana después, esa noticia sobre ese acuerdo presunto, bueno, lo que está pasando es lamentablemente, desgraciadamente, esta situación. No solamente se fractura en términos patéticos ese acuerdo, sino que además se condiciona el ingreso de las vacunas a un reconocimiento expreso por parte de el gobierno norteamericano y del sistema financiero al gobierno de Maduro, cosa que no parece probable que ocurra. Entonces, repito, esto es muy, muy delicado, muy delicado. Esto no es poca cosa. Esto es el uso de esta circunstancia terrible, delicada, especialmente dura, para obtener un objetivo político por parte de la administración Maduro, o como usted quiera llamarla, a costa de, a costa del dolor de la gente, de la muerte de la gente, de retrasar la entrada de las vacunas al país. Dice Maduro el día de ayer, nosotros no necesitamos limosna. Nadie está hablando de limosna, aunque por cierto, limosna es lo que ellos le pagan a los trabajadores en este país, a los trabajadores del sector público, a los jubilados y pensionados. Pero por supuesto, él puede utilizar ese tono airado, entre otras cosas, porque caramba, él ya se vacunó. Y de esa vacunación hizo prácticamente un espectáculo.